Bien, creo que este es el adiós. Gracias por todo, señora Kelly. Ha sido como una madre para mí. ¡Hijo! ¡Carne de mi carne! Hemos encontrado tus fotos de bebé. ¿No es estupendo, tesoro? Ahora todo será como antes. En esa foto están tú, mamá, y Kyle. No, no es cierto. ¡Sí lo es! Ah, Ian, he intentado razonar contigo, he intentado castigarte, he intentado engañarte, pero nada parece funcionar. Así que ahora voy a sobornarte. Dime tu precio. ¡Oye! Adiós, señor Kelly. Ian, espera. Iré contigo. ¡Súper! ¿Puedo ir yo también?